Hola a todos, bienvenidos a este vídeo sobre Lufthansa. Mantenemos recomendación en vender y precio objetivo en 11,1 euros por acción. Al final Lufthansa se ha visto muy afectada por el COVID-19, ha tenido pérdidas muy importantes, caída su patrimonio neto y también un aumento considerable de la deuda. Además, anuncia una ampliación de capital que tendrá un efecto muy dilutivo para los accionistas para repagar la deuda con el gobierno alemán, que le recuerdo que tiene un 20% en el accionariado de Lufthansa. Por tanto, nuestra recomendación es vender Lufthansa. Ya saben que recomendamos comprar el sector aerolíneas, pero que es muy importante ser muy selectivos con las compañías escogidas. Cogeríamos aquellas que tengan posición de liderazgo y balance saneado, como IAG y Ryanair. Y venderíamos aquellas que no cumplen estos requisitos, como por ejemplo Lufthansa o también Air France. Esto es todo por mi parte, muchas gracias.